Bueno, estamos aquí en esta verdurería maravillosa, en la zona de la Rotonda, aquí en Jalapa, Veracruz. Les quiero mostrar esa fruta que se llama guanábana. Es una fruta deliciosa. Es importante en la gastronomía de Veracruz porque se puede hacer desde un agua fresca, exquisita, con hielo. Se puede hacer nieve de guanábana y una bebida emblemática de Veracruz que es el torito de guanábana.